Eh, perdón, y luego tienes que hacer transición de eso a... Hazme el micro, papi Tienes que hacer transición de eso a cumbia o retompa que va a paso prohibido, eh Sí, sí, tú no te preocupes, me voy a pasar la reina A ver, espera, espera, que la meto ahí Yeah Al micro, eh, te dale un poco de... Se le puede dar, eh Yeah, yeah, hey Tropio de los beat, motherfucker, baritón nazi A veces lo tengo a su primo, otro fue el loco porque no se fue el beat Tropio de la iglesia, tú confiitas, tú lo dices Mami, mal pasas y la gente se está cambiando el lomba Mami, mal pasas y la gente se está cambiando el lomba Siempre miedo a la ciudad, yo ya no tengo tiempo pa' contar Yo dije que tengo que atender a esta lima Y eso es que me yo lo pago, y ahora te explico lo pago Mami, me da como un pago, pregunta como lo hago Tengo la lima, y que si quiero saben que yo le llamo Llego a los tiempos, toda la cara de que me destrobro como un tonto Sigo campeón, ok, ok, dame la acción Y eso es mejor que me hace la acción Ando corriendo, bro, como el maratón Yeah, activa el ritmo, uh, duro Yeah, parece que mueve la mano como los dedos del DJ Los vinilos soltando estilo, me tomo otro vino, me quedo más chillin' Tiro poderes, me parejo a Krillin' Ellos pensando que quieren frenarme Tengo poderes, conecto la iglesia Wow, wow, demasiado sobrado de flow Con la cara que bajo del show Y lo hago de nuevo, you know Ellos dicen que el día que duele, dé mucho de hablar A veces medio que me distraigo, pero hoy me puedo desconcentrar Pero bueno, si quiero los cremos, rompiendo los flow que son todos buenos Me dijeron que me quieren frenar, pero saben que Duko siempre lo deja de menos Ey, no se comparen Duko anda haciendo malas pared Ey, ok, no te comparen God damn, quieren que disparen Mami se me pegó, ya me trae Raco la cara de que si lo hago de Dark, Dark Dice que ando volando fuera de premier Que pareciera, ma' que soy una batalla, Dark Me doy muy bien, 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 ma' de paga, ok Me saqué la piel Ando brillando, ma' como mi chain, ma' como mi chain Suelto los flow, me parezco a Drake Ellos dicen, ma' que tú quieres mi game Hago todo lo que quiero, ando tranquilo, cuidando a mi game La cara de que, ando con David Mami lo hago, yo souvenir Ellos quisieron frenarme, pero saben que ninguno lo pone tanto así Yeah, salen las palmas Hagan lo que quieren, salen tantas Duko de nuevo estiria maquia blanca Más de paga que rapear le encanta Ey, un pa' de sientas que quedan todos titrando patra Fuck them, ella es una reina como Cleopatra Vengo tantas versiones mías distintas Como para que Pase por su oído en el día Duko se vuela, fútbol se activa Del pueblo se activa, no para de nuevo Toma iniciativas pisando países Desde el fin del mundo vine de Argentina Pero no, no me digan que no Que si quieres, tamo lo estangrón Mami enrolo, me fumo ese flon Y seguimos, le pongo pasión Si me dejan el beat del Duco no termina Es que, la rima esta fina Nosotras acabamos Si fuese vital como Flor, la clorofila Yeah, no descompriman Fuck them, el animal Duco el parito el animal O que la tormenta se avecina Sina, sigan con mi rap Duco, ey, suena letal Ya llego a la ciudad Ey, men, que lo va Ando con piso Mami quedando piso Ey, el niño lo hizo En los pases vendiendo Ando de negro como los chifas Y mami fumo como Fui califa No me paran de nuevo la rifa Se lo llevan ellos Yo guardando el oro el cuello Ya no fumo más camello Mejor que se jodan ellos ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estamos al reggaeton aquí? ¡Bravo! ¿Cuál le ponen la cumbia? Los pasos prohibidos, eh Los pasos prohibidos, Duco ¿Dale, dale, dale, así ahí va un poco de abajo un poco de abajo para abajo eh poeta tira tira la flecha a ver mira poeta agarra como que hace no 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 en de movistar plus ¡Gracias!